Pablo, estamos aquí en el Museo de la Memoria con algunas reflexiones. ¿Cómo se han ido haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Sí, por supuesto siempre es consolidar todo lo que es cultural y artístico en la localidad. Siempre decimos que tenemos una estrategia nueva para nuestro pueblo, que es un poco esta zona fusión entre un poco ambiental, un poco lo cultural y artístico, y también lo saludable. Y dentro de la estrategia de gestión, desde el primer día, fue poner en valor este nuevo museo, desde hace tiempo que se encontraba parado hasta, bueno, que estás viendo hoy en día, esta remodelación de cuatro años, de lo cual estamos contentos y felices, no solo por nosotros, sino por toda la gente que nos visita y que puede disfrutar del mismo. ¿Pensás que la gente de la localidad se identifica con el museo? Mirá, es un museo que, por supuesto, tiene mucha vida propia, más allá del contenido, ¿no? Es un museo abierto para toda la comunidad. Desde todo lo que se hace en actividades culturales, talleres y cosas relacionadas al mismo, como también el museo abierto, con un proyecto nuevo que estamos trabajando, que se llama Tierra de Camiare. El Camiare, bueno, en el segundo lugar, esto lo sabemos por los mapas de la provincia, patrimonio de la provincia, que es uno de los lugares con más vestigios del pueblo original. Estamos trabajando justamente en un nuevo proyecto que consta de esto, de poner en valor toda esta situación y compartirla, no solo con esta comunidad, sino también con todas las personas que lo distinguen con su visita. Y así, este museo se lo ha abierto.